Buenas chicos, a ver, ya puedo decir que he visto la docusería de Netflix titulada Deep vs. Hurt La docusería, como he dicho, sobre el polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard La verdad La he visto y más que nada porque soy fan de Johnny Depp Y quería saber un poco más sobre todo lo que pasó Me sorprendió ver este documental, esta docusería La verdad no me lo esperaba Sí que también me sorprendió que su juicio fuese retransmitido mundialmente Pero más que nada me picó la curiosidad de ver qué pasaba O si se decía algo o con qué visión estaba hecho el documental Y bueno, pues la verdad es que no me ha aportado muchas más cosas de las que en principio ya sabía Pero bueno, pero si te gusta Johnny Depp y quieres saber un poco más o nada Solamente quieres pasar un rato y sabiendo cositas y tal Pues te lo recomiendo porque está bien Yo me tragué los tres capítulos que es la docuserie Y la verdad es que no me arrepiento para nada, me gustó Y bueno, pues también os lo recomiendo La verdad es que la tenéis en Netflix si estáis afiliados a Netflix Y está disponible desde mediados de agosto Y bueno, pues como ya os he dicho es un documental en formato serie Tres capítulos como os he dicho, largos Y está dirigido por Emma Cooper Deep vs Heart Recordad, se llama así Y analiza lo ocurrido durante las seis semanas de 2022 Cuando el actor de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman Se acusaron de difamación en varias denuncias cruzadas Y donde además la modelo y actriz culpase de maltrato a su expareja Johnny Depp Bueno, pues nada, pues de nuevo Netflix apuesta por uno de los casos más seguidos En los últimos tiempos ¿Quién no ha oído en algunos de los medios de comunicación Al que sea, sobre este juicio y sobre noticias sobre este caso Y que tuvo una especial repercusión social Más allá del mundo del cine Este polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard Está plasmado en este documental Deep vs Heart Desde el miércoles 16 de agosto Que estuvo disponible en el catálogo de Netflix Y es una docuserie que está dispuesta a desvantelar testimonios Pruebas y detalles sobre todo lo que ocurrió Tras las denuncias de difamación y maltrato que se interpusieron entre ellos La verdad es que en algún momento se me hizo un poco excesivo de información Cosas muy personales que creo que no hace falta que sepamos tanto Porque en el fondo son personas que tienen una vida personal Y aunque sean relevantes creo que hay cosas de más Pero bueno, los dos actores que tienen además mucho prestigio Bueno, más que nada él Porque ella pues sí, está conocida por Aquaman Por alguna otra cosita Pero bueno, el actor aquí reconocido mundialmente Y el, como diríamos, el bueno El Johnny Depp Bueno, para los fans de Amber Heard Bueno, pues nada, podéis en comentarios Vuestra frustración Si creéis que es ella la más mejor Pero bueno, en mi caso Nada, no me lo rebatéis Porque mi opinión es que es así Johnny Depp es el mejor actor que pueda haber Y que ha habido desde mi punto de vista Y bueno, aunque no coincida con todo el mundo Y porque todo el mundo tendrá un actor preferido O una actriz preferida Sí que es de reconocer sus dotes artísticas En el mundo del cine, ¿no? Y a la filmografía de él nos podemos remitir O sea, que tampoco es algo que me esté inventando yo Me lo estoy sacando de la manga Así que pues nada Nada, que no se note que soy imparcial En este caso Y que me alegro un montón Que se haya hecho justicia en este caso Y porque creo que se la merecía La verdad es que Es que bueno, que en esta documental Son los protagonistas de esta historia real Que vivieron durante las seis semanas de 2022 Y que bueno, que inevitablemente Vieron afectada su imagen Al ver cómo la repercusión del caso Se convertía en trascendental Y que terminó afectando a sus carreras De una forma u otra Porque la verdad es que Desde ese momento Johnny Depp paró de ser contratado en el cine Y de hacer películas Y esto es grave Es grave para una persona que se dedica a ello Y que vive de ello El juicio incluso se transmitió en televisión Imaginaros En YouTube En TikTok Y bueno, ahí se hicieron hackstacks Mostrando el apoyo a cada una de las estrellas Como Justicia para Johnny O Amber Es una mentirosa Aunque en líneas generales Los fans sentían mayor empatía Mayor empatía hacia el actor Que como ya os he dicho Y como era de esperar Y como se ha demostrado La verdad es que No ocurrió lo mismo En la industria cinematográfica Porque Johnny Depp Tras ser acusado de maltrato Por parte de su expareja Vio cómo su carrera iba en declive Cuando grandes producturas Prescindieron de él Para importantes papeles Como fue el caso de Warner Bros Que le reemplazó para la saga Animales Fantásticos Donde él ocupaba Un papel fundamental Y que se vio privado De seguir con la saga La serie documental Hace un repaso De los hechos que contencieron Durante las seis semanas Que duró la batalla legal En Estados Unidos Y cuenta con las primeras declaraciones De los protagonistas Explicando de primera mano El caso en el que La opinión pública Se interesó a niveles Pocas veces visto hasta la fecha Siendo uno de los juicios Más mediáticos La verdad es que La producción de Netflix Cuenta con una temporada Como ya os he dicho De tres episodios Sobre la batalla judicial De las estrellas de Hollywood Que se acabaron enfrentando En un polémico y mediático juicio De más de 200 horas Imaginaros Y que fue seguido En todo el mundo Por millones de personas ¿Cuál es la auténtica verdad? Así es como Así es como el canal En streaming Lanza en un avance exclusivo La pregunta más cuestionada Entre los que siguieron El juicio de Johnny Depp Y Amber Heard Que asegura que el documental Examina el infame caso De difamación Que captó la atención Del mundo Como el primer juicio Por TikTok Y cuestiona La naturaleza de la verdad Y el papel que desempeña Nuestra sociedad moderna ¿No? La verdad es que El documental Deep vs Heard Analiza el caso De difamación Que acaparó la atención mundial Y se convirtió En el primer juicio Por TikTok de la historia Esta serie De tres partes Que muestra por primera vez Ambos testimonios En paralelo ¿No? Analiza el detalle Ese acontecimiento Mediático mundial Cuestiona la naturaleza De la verdad Y el papel que ésta Desempeña En la sociedad Actual Ya puede estar Al lado de uno De otro Que los hechos Son los hechos Y las pruebas Son las pruebas ¿No? Y uno Pues es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario En este caso Pues nada Se demostró Que Johnny Depp Fue inocente Aunque la verdad Es que le tocó Reembolsarle una cantidad También A Amber Heard Por También unos cargos Que se le imputaron Pero bueno El hecho es que Os recomiendo también Esta docuserie Y nada Chicos Seguimos Espero en comentarios A ver si Si habéis visto también La serie Vuestras opiniones Al respecto Vuestras Nada Todas las críticas Si sois del grupo Johnny Depp Si sois del grupo Amber Heard El porqué De tal caso Y además Que nada Gracias chicos Por vuestros likes Por vuestras inscripciones Os da un besito enorme Y agradeceros siempre 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 Que estéis A ver si Tres besitos hoy Chao Queridos